En vivo. Muy bien, pues ya estamos ahora sí en vivo. Y vamos a tener hoy la presentación de Eder. Déjame ver nada más. Aquí estoy. Ahora sí. Vamos a presentar al doctor Eder Gallegos con la ponencia de las cosas de Yucatán. Hasta Hidalgo apunte sobre la colección de armas del Museo Nacional de Historia. Esta ponencia será en el marco de las charlas que el Centro de Investigaciones Históricas y Culturales del Estado de Hidalgo tiene con palabra de Clio. Y bueno, voy a dar una breve semblanza de nuestro ponente. Él es doctor en Historia por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Estudios de Historia Corporativa por la Universidad Nova de Lisboa en Portugal. Tiene diplomado en Historia Militar por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y es licenciado en Historia con mención honorífica en la Universidad Veracruzana de México. Y sin más, Eder, tenemos la más cordial de las bienvenidas. Y por favor, comienza con la ponencia. Claro, muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por estar aquí en esta tarde con ganas de adentrarnos en un tema fascinante, pero que realmente llama mucho la atención, pero es poco tratado. Lo que les presentaré hoy en esta tarde es una serie de avanzadas de líneas de investigación que se trabajan a partir de una labor conjunta que estoy desarrollando con el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, en el cual hay vetas riquísimas para el análisis de la historia a través de las fuentes primarias. En este caso, me refiero a los objetos mismos como una fuente histórica. Nosotros, normalmente, la historiografía mexicana tiene varias vertientes dentro de las diferentes corrientes de cómo hacer la historia, de cómo escribirla. No obstante, una corriente de la escritura de la historia poco abordada y hasta cierto punto estigmatizada o relegada dentro de las principales corrientes historiográficas sería la historia militar y la historia naval. Muchas veces ligada a una historia positivista de batallas, de héroes, de hazañas, de gestas heroicas que dejan de lado las grandes discusiones historiográficas que renuevan y crean una nueva historia militar en la cual se abordan los procesos económicos, culturales, obviamente políticos, pero no en el sentido de la historia política de antaño, sino en el sentido de una historia de negociaciones. Una historia en la cual se pretende abordar la historia fuera de los marcos nacionalistas, fuera de los conceptos de esta historia decimonónica del siglo XIX, cargada de positivismo y que trata de crear una historia global a partir de elementos pequeños y diminutos, cómo se debe tejer la historia de la globalización hoy en día. Y el elemento diminuto con el cual pretendo tejer esta historia de la globalización es un elemento que muchas veces nosotros, no solamente me refiero a el caso de los historiadores, muchas veces nosotros como visitantes de una exposición, de un museo, de una plaza pública siquiera, nos topamos con estos pequeños elementos que muchas veces se les trata como una parte más del mobiliario, como parte de un paisaje reconstruido dentro de la construcción de la identidad museística y de la identidad nacional. Me refiero a algo muy poco abordado y es el caso de la artillería, es el caso de los cañones, del armamento. La ponencia por algún error de digitación se llama De las costas de Yucatán hasta Hidalgo. No obstante, se trata de las cosas en sí, de las cosas que están en un museo, de los objetos materiales y en este caso de los cañones. Elementos que pocos son abordados con la seriedad que se merece y con los estudios que nos permiten crear estas nuevas historiografías, estas nuevas formas de escribir la historia a partir de ellas. Esta ponencia se trata, como les digo, de una serie de nuevas líneas de investigación basadas en las investigaciones en conjunto que desarrollo junto con Talía Montes Resinas, del Museo Nacional de Historia Castillo del Chapultepec, investigadora de Lina, y en la cual bosquejo esta riqueza y que atraviesa temporalmente etapas dentro de los marcos de la construcción de la historia. En un primer momento, en la que se dividen, abordaré el periodo posterior a los sucesos de 1521, cuando indicios documentales, tanto de documentación en el Archivo General de la Nación de México como en el Archivo General de Indias, nos muestran las vicisitudes de una de las primeras fundiciones en forma de estos pequeños objetos llamados Cañones, y que las primeras fundiciones, una de las primeras y la más importante en su momento, estuvo justamente en Chapultepec. De esta manera, para poder darles esta breve introducción, seguir hacia un caso muy poco conocido que nos permite entender los marcos globales de este movimiento desde el siglo XVI a 500 años de los sucesos de 1521, y que nos insertan nuestro territorio dentro de este proceso de globalización histórica. Es decir, la presencia de cañones de Chapultepec, de piezas de artillería de Chapultepec, que actualmente se encuentran en un museo en la India. Ahorita voy a bosquejar un poquito más al respecto. Y bueno, con la recomendación bibliográfica bibliográfica de los trabajos que en Palabra de Crío se han llevado, y en particularmente de mi obra Fuerzas de sus Reinos. Posteriormente, muy ameno y muy pertinente, sobre todo con el momento en el que estamos en este presente, y hoy día, en vísperas de los festejos nacionales, habría que retomar ciertos tópicos y criticar a partir de la investigación de fuentes, pero también con el análisis de los especialistas de armamento, habemos muy pocos en el país, si realmente ese pequeño cañón que está en el Museo Nacional de Historia, y que se le conoce como el afamadísimo, creo que todos lo hemos conocido desde nuestra instrucción en la primaria, ese cañón conocido como el niño, ¿realmente se trata de ese cañón del niño del que estamos hablando? Y si existieran diversos cañones que a lo largo de nuestra historia se han llamado el niño, y que más bien se trata de una especie de ejemplo, de una cultura, de una sociedad que se ve inmersa en la guerra, en la que la guerra en la cual se movilizan las sociedades, y a su vez se crean nuevas culturas. Entonces vamos a detallar esto con el permiso, con el visto bueno de las autoridades del Museo Nacional de Historia, que también me han permitido analizarlo y conocer de cerca sus piezas y su riqueza que tienen las bóvedas. Y finalmente el tema, partiendo de tópicos generales hacia uno muy particular, y que es muy pertinente para el caso del Estado de Hidalgo, es la presencia de un pequeño objeto que pareciera una pieza más dentro del paisaje museístico, como les comento, pero es una pieza interesantísima. Se trata de un cañón que aparentemente fue tomado, ya les contaré un poco más del caso, fue tomado durante una acción naval en las costas de Yucatán, y que estuvo durante buena parte del siglo XIX y primera mitad del siglo XX en alguna colección privada dentro del Estado de Hidalgo. Y su periplo de cómo terminó de las costas de Yucatán a el Estado de Hidalgo, y finalmente cómo fue atraída dentro de la colección del Museo Nacional de Historia. Y entonces nos topamos con una pieza de artillería naval que estaría en un buque de guerra que terminó en el Estado de Hidalgo y que sería interesantísimo poder rastrear su historia dentro de Hidalgo y cómo finalmente las gestiones ya de la primera mitad y de mediados del siglo XX hacen que acabe, como les digo, en la importantísima colección del Museo Nacional de Historia. Estas son las cuatro líneas de investigación que yo les voy a presentar y que son pertinentes, me parece, porque abordan estos ejes, sobre todo temporales con los cuales hoy en día en dos mil veintiuno estamos retomando los sucesos sobre todo posteriores a mil quinientos veintiuno, las diferentes conquistas y los sucesos también posteriores a mil ochentos veintiuno con sus procesos independentistas y más allá proyectados a lo largo del siglo diecinueve, el siglo en el que se conforma nuestra identidad nacional y nuestra conformación política. Entonces, sin más preámbulo, les presentaré estas pequeñas líneas de investigación. El fin de mi charla no es hacer una charla realmente precisa sobre calibres, cureñas, pesos de bala, kilos de pólvora, grados de inclinación, fundición de metales. No es hacer una historia técnica del armamento, no se trata de hacer un estudio general, como les digo, monográfico de armamento, para nada. Esto es ver, así como veríamos, por ejemplo, a una pieza de arte en su debido contexto como parte de un proceso histórico, entender que el armamento también es un tema digno de su análisis y que puede hacernos hablar justamente de esos procesos en pequeños contextos. Entonces, es una especie de historia mínima en la que cada una de las piezas, cada uno de los armamentos, de los cañones, en este caso que tenemos, nos habla de una historia rica que puede recrearnos solamente, como les digo, en la circunstancia de la guerra, sino el contexto mismo de una sociedad en ciernes, en una sociedad en crisis y en tiempos de contingencia. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría continuar con el primer tópico. Indicios documentales que he estado recabando tanto en mis estancias generadas en el Archivo General de Indias en Sevilla como en el Archivo General de la Nación muestran que Chapultepec fue un sitio idóneo en el cual se llevó a cabo desde el 4 de octubre de 1599 una fundición de artillería, una fundición de cañones, pero interesante resulta no solamente porque se trata de la creación de armamento no para la defensa de la Ciudad de México, sino para los dos ejes principales de la globalización. Me refiero a los puertos incipientes de la Nueva España, tanto Acapulco como Veracruz, en particular su puerto que se trataba en este caso de San Juan de Ulua que se estaba bosquejando en el islote de San Juan de Ulua requerían para estas alturas después de décadas de caída de México-Tenochtitlan y de este proceso que continúa de expansión, de creación inclusive de la Nueva España en sus primeras décadas, también se requería de armamento de grueso calibre para defender las rutas comerciales de la globalización. Recordemos que la Nueva España surge con una vocación globalizante, es decir, la capacidad de poner conectar los territorios ibéricos con los cuales Cádiz, Sevilla se unían a los mercados en Amberes, por ejemplo, en el norte de Europa y más allá y también como Nueva España a través de los puertos del Golfo, del seno mexicano llamado, como son Veracruz en su islote de San Juan de Ulua y Acapulco y a través de la proyección marítima que tenía el Galeón de Manila después de 1565 la toma de Manila y la creación de las Filipinas hispanas es que se podían crear circuitos de bienes, circuitos comerciales pero también circuitos culturales, lingüísticos, de riquezas que unían tanto consumos en la China como en los circuitos mercantiles europeos y el intermediario dentro de esta primera globalización que autores como Denis O'Flynn o Arturo Giraldes han llamado bien la globalización temprana, la Nueva España forma parte de un eje principal dentro de esta primera globalización y defender la globalización se basa a punta del armamento, un armamento que se encuentra en las embarcaciones mismas y que se encuentra en las fortalezas porque no había una diferenciación entre el armamento terrestre o el armamento que venía en un barco cuando las naves hispanas a través de la carrera de indias y en su conexión del pacífico llamado el galeón de Manila llegaban a algún puerto muchas veces los cañones de los barcos piezas de bronce se bajaban y se colocaban en las fortalezas y eran las primeras líneas de defensa de los puertos y eran trasladadas inclusive pero lo mismo pasaba al revés las piezas los cañones que se encontraban en las fortalezas podían ser desempotradas podían ser bajadas y colocadas en la dotación de un barco que debía realizar este perito todos tenemos dentro de nuestro imaginario y me refiero al público en general no requiero hablar de historiadores profesionales o especialistas en la historia de la piratería todos tenemos la importancia del peligro de la piratería que en el Caribe se estaba llevando a cabo de la importancia de proteger las primeras embarcaciones que realizaban la carrera de indias y el galeón de manilla la importancia de tener armamento adecuado para poder defender esta primera ruta de la globalización hispana dentro de una conexión de los continentes entonces si entendemos si lo vemos en este panorama yo lo que trato de darles la idea es que el armamento no se trata de un tópico solo para especialistas militares solo para gente experta o siquiera para quien quiera saber sobre las batallas se trata de elementos de tecnología de punta y si queremos entender la globalización tenemos que entenderlos así como elementos de tecnología de punta que requerían metales cobre y estaño para fundirlos y generar bronce en su aleación necesitamos entender hierro técnicas de forja de fundición necesitamos entender la circulación de los metales de manera global porque muchas veces metales de china servían en filipinas para hacer cañones que terminaban inclusive en veracruz entonces había una globalización a través del eje también de tehuantepec de movilización de estas piezas y generar siquiera una pieza de artillería generar un cañón se trataba de un arte muchas veces los fundidores de cañones colocaban en las piezas sus firmas no solamente se colocaba el lugar o el año en el que fue elaborada ellos como artistas hay que entender que en el antiguo régimen la idea del artista está muy ligada con aquel que utiliza sus medios al servicio del rey en este caso en el servicio del soberano tanto el artista que pintaba un cuadro del soberano como el artista que elaboraba una estatua ecuestre a un rey era entendido como un elemento útil dentro de la construcción de la soberanía y de la misma manera se entiende al fundidor de cañones como un artista en pos de la construcción de la soberanía y de velar por la seguridad de los territorios que eran gobernados por un monarca esto dentro de la idea del antiguo régimen entonces para entender estos sujetos podemos saber que hay una circulación de ellos misma tremenda por ejemplo en el caso de los indicios que me arrojan respecto a la fundición de cañones que hubo en Chapultepec algo muy poco trabajado y que requiere mayor investigación espero publicar próximamente se trata de supervisores como Cristóbal Gudiel de origen hispano pero el fundidor era un afamado fundidor italiano quien estuvo sirviendo en Ferrara quien estuvo fundiendo cañones en Génova y de Génova por azares de la vida no solamente pasa a La Habana sino que acaba en la Ciudad de México de finales del siglo dieciséis y es justamente en Chapultepec donde donde finalmente él empieza a fundir estos primeros cañones y genera una primera fundición de doce piezas de artillería que de estas doce cañones se colocarían en en Acapulco estas piezas posiblemente ya no se encuentran en Acapulco recordemos que fue hasta mil seiscientos dieciséis cuando se genera el el fuerte de San Diego estamos todavía unos años antes de la creación del fuerte de San Diego y muy probablemente muchas piezas se encuentran en Filipinas o quizá más allá como apuntaré inclusive en la India estas piezas se movilizaron en Asia entonces estamos hablando no solamente de una historia de Chapultepec de la ciudad sino una historia que se proyecta al Asia y por el otro lado muchas piezas acabaron justamente en su destino principal que era la la incipiente fortificación que estaba construyéndose apenas como una empalizada y algunas defensas en el islote de San Juan de Lua en Veracruz y allí se colocaron algunas de estas piezas muy probablemente fueron tomadas por los barcos de la carrera de Indias y acabaron en España alguna algún historiador español me comentó que quizá unas piezas de estas se encuentran inclusive en el Marruecos actual en alguna fortificación del norte de África entonces de nuevo estamos hablando de una historia de globalización y de conexión a través de elementos muy pequeños y bueno Chapultepec aquí sirve como un primer elemento de globalización de estas piezas como les digo para tener un contexto geográfico de las dimensiones globales que estamos hablando pues les coloco nuevamente este mapa actual totalmente de a grandes rasgos el tornaviaje globalizante de esta conexión de la flota de la carrera de Indias y con su tornaviaje del Galeón de Manila hay que entender a la carrera de Indias siempre en parte como parte de esta conexión la carrera de Indias del Atlántico es una primera etapa su segunda etapa perdón es el Galeón y el Galeón que lleva a Manila y que conecta con los circuitos mercantiles de la China y de regreso a través de Acapulco por el camino hacia Ciudad de México Puebla Veracruz y de nuevo a la península ibérica es de este calibre de la extensión territorial de la que nosotros tratamos de abordar en este estudio entonces como les comento estas eran las piezas que eran tratadas en este primer momento y que se llevaron tanto a Acapulco como a San Juan de Luba y que muy probablemente se fundieron se fundieron en Chapultepec en este primer momento gracias a Francesco Rosso que había tenido una gran impronta en Génova y a auxiliares hispanos con el apoyo también de población local que servían como auxiliares entonces ¿qué se trata? ¿de cañones? se trata de piezas imagínense de qué estamos hablando para darles una idea se trata de piezas de bronce de un calibre de entre 12 y 24 libras también les quiero apuntar normalmente cuando nosotros el público en general vemos una exposición de armamento en este caso de artillería hay un generalmente hay errores dentro de la creación de las cédulas de la información que el museo ofrece muchas veces los calibres están equivocados muchas veces la forma en cómo se presenta la artillería está totalmente desfasada porque existimos muy pocos especialistas en el armamento si bien la historia del armamento de la tecnología militar y naval es importante para la historiografía inglesa o para la historiografía estadounidense en América Latina por razones que se aportará en otro tema en otro momento no ha sido llevado a cabo de manera tan exhaustiva y desgraciadamente dentro del círculo de la historia inclusive la historia militar muchas veces puede verse relegada como una historia de batallas una historia positivista o este tipo de historias de héroes y de villanos que nos acostumbró el siglo XIX y que hoy tratamos de cambiar entonces cuando uno va a un museo y ve una pieza puede que los calibres o las especificaciones estén erróneas cuando yo les hablo de piezas de calibre de 12 o de 24 libras me refiero a que en este momento cada el calibre era medida por el peso de su bala el cañón no tenía nada que ver con el diámetro de la boca ni existían este tipo de mediciones simplemente se trataba de libras castellanas libras castellanas que equivalían a 5 y medio kilogramos más o menos entonces estamos hablando de entre 5 kilos y medio para 1 y 11 kilogramos de peso de bala el peso de la bala era el elemento que le daba los calibres a los cañones y de estos cañones se trataba ¿de qué te estoy hablando? piezas de 12 libras y piezas de 24 libras son cañones de mediano alcance son cañones de gran calibre y obviamente están diseñadas para las embarcaciones y para las fortalezas no se trata de piezas que fácilmente ustedes quisieran acarrear por el terreno no eran piezas móviles fáciles de transportar no se trataba de piezas utilizadas para un ataque rápido en una campaña se trataba de obtenerlas y colocarlas en objetivos móviles en objetivos que pudieran fácilmente desempotrarse ya sea en un barco a la fortificación y la fortificación en este sentido contrario entonces estamos hablando de piezas que pesan una o dos toneladas es increíble ver que material de este peso circulara y no les hablo solamente de estas fundiciones de Chapultepec hacia Veracruz Ocapulco sino que trasladadas en barco llegaran a Filipinas o posteriormente de Filipinas hacia Nueva España y que inclusive hay indicios que estoy investigando en este momento una investigación que hice con la Universidad de Filipinas a través del Istmo de Tehuantepec se trasladaron por tierra cañones fundidos en Filipinas entonces es una historia del trabajo es una historia de la tecnología y al mismo tiempo es una historia de la globalización de lo que estoy trabajando aquí como primera línea de investigación hay preguntas que me surgen de esta introducción primero ¿dónde se ubicó justamente la primera fundición de cañones? hubo unas previas fundiciones en lo que actualmente se conoce como el Palacio Nacional Antiguo Palacio de los Virreyes en la Ciudad de México allí hubo algunas fundiciones pero se trataba de piezas por lo común de cuatro de seis libras piezas muy pequeñas se trataba de piezas de artillería móviles utilizadas para las campañas seguramente de la expansión del septentrion novo hispano que se estaba construyendo en el siglo dieciséis pero aquí estamos hablando de piezas grandes para la defensa de fortificaciones como les digo y piezas navales para los galeones ¿dónde se habrá ubicado? bueno es un tema importante habría que hacer algún estudio arqueológico con algunas autoridades para poder ubicarla siquiera si se puede saber en qué parte de las inmediaciones del castillo de Chapultepec probablemente se ubicó esta primera fundición y que de nuevo yo creo que los espacios son muchas veces tienen ecos históricos no sorprende que hasta el siglo diecinueve hubiera también una fundición de cañones justamente ya en el existente castillo de Chapultepec teniendo este antecedente de fundición desde fines del siglo dieciséis y principios del diecisiete bueno otra pregunta sería ¿de dónde obtuvieron los metales? hablar de la creación de este tipo de piezas de una tonelada requiere de metal grandes cantidades de metal porque inclusive el metal muchas veces era desaprovechado había fundiciones que salían erróneas había experimentos en los cuales fallaba y el cañón se tenía que destruir y rehacer porque podría tener grietas estamos hablando de cilindros que si no están bien fundidos pueden reventar y pueden ser más peligrosos para el que los opera que para el enemigo mismo porque pueden reventarte a ti en las manos entonces se hacían pruebas muy poco conocidas como por ejemplo la prueba del agua cuando se terminaba de fundir uno de estos cañones se le colocaba en posición vertical y se con mucho detalle se veía si había alguna fisura se le llenaba con agua se veía si alguna fisura había a través de que corriera el agua por el ánima por la pieza y si corría agua en alguna grieta se veía que derramaba agua se tenía que romper se tenía que volver a fundir muy probablemente considero que muchas de estas piezas fueron fabricadas con metales obviamente no hispanos había una producción de de cobre en la mina de Copiapó en Chile pero me parece que estaba suficientemente distante como para poder descartarlo en un primer momento pero es muy probable que utilizaran en una investigación que tengo previa dentro de la revista la red de estudios de Asia de Palabra de Clio tengo una investigación en la que se apunta que muy probablemente se utilizó la producción de cobre del cerro de Inguarán que está en Michoacán que en ese entonces estaba en sus momentos iniciales de producción de metales de extracción minera que se llevó a los reales almacenes en la Ciudad de México y que permitió la fundición con su producción de metal INSID cuando uno se va a los libros de historia general puede leer un libro de historia general militar un libro de cualquier tipo general inclusive de historia de artillería y uno ve sobre la fundición de cañones en el antiguo régimen o en la monarquía hispánica siempre dirá que los cañones fueron fundidos en Sevilla en la ciudad de Sevilla a través de la casa de contratación y que a través de fundidores como fueron la familia Morel desde 1565 tenían el monopolio de la fundición de cañones y que todos los cañones que hay en América desde Argentina hasta el norte de América eran fundidos en Sevilla o si no en Barcelona esto esta premisa general es falsa porque realmente si uno se mete a ahondar en los archivos locales nacionales y extranjeros se da cuenta que hubo fundiciones pequeñas como la que posteriormente en 1616 se dio en Acapulco de nuevo remito a la red de estudios de Asia de Palabra de Clío donde se encuentra publicada en la cual no es así uno puede toparse como historiador con la reglamentación general pero muchas veces la realidad en la práctica es muy distinta y sobre todo en localidades tan grandes y tan globales ok entonces la pregunta final sobre este pequeño abre bocas sobre la importancia del armamento y en este caso de los cañones y la relevancia que tiene México en él es hasta dónde habrán llegado sus piezas como les comento sus piezas en Acapulco estuvieron estuvieron en Veracruz es muy probable que de allí fuera alguna embarcación que acabara en España o que acabara en el norte de África hasta cierto punto no me sorprendería pero aparentemente observar que una pieza fundida en Chapultepec por genoveses auxiliados tanto no solamente por hispanos sino también por auxiliares nativos americanos porque estamos hablando de tlaxcaltecas que apoyaron en las obras de creación de carpintería para la creación de las bases que técnicamente se les llama cureñas estamos viendo la participación de auxiliares locales de tlaxcaltecas de hispanos y de genoveses que todos se mueven en una misma dirección y también sus conocimientos y sus saberes se unen para generar estos productos ¿hasta dónde llegaron? bueno pues justamente en Chennai en la ciudad de Chennai la pueden ustedes observar en este punto dentro del mapa que he colocado aquí dentro basado en Google Maps se encuentra la ciudad de Chennai en Chennai está el el Government Museum de esta ciudad que actualmente nosotros si no nos no sonará actualmente se llama Chennai pero antiguamente se le conocía como Madras en la antigua Madras actual Chennai que fue voy a hablar un poco del recinto fundado en 1851 cuando la India pertenecía todavía al Imperio Británico se funda este museo como parte de la recopilación de algunos arsenales y piezas de de y de la compañía de las Indias Orientales Británica y es el segundo actualmente es el segundo museo más antiguo de la India y obviamente uno de los museos más importantes de la India aquí está para que lo conozcan y en él existen indicios de que hay una pieza fundida en Chapultepec les voy a comentar un poco más al respecto de cómo llegué a esta conclusión y dónde está la pieza ok dentro de la sección de Arms and Armory del catálogo del Chennai Museum del Government Museum de Madras en la India se encuentra una pequeña pieza registrada simplemente en su catálogo en inglés es como canon taken by Draper in Manila year 1662 entonces si a una persona se hubiera topado con este dato yo creo que hubiera pasado de largo no obstante lo que les quiero comentar es que Draper se trata del apellido del oficial británico que en 1762 se encargó de la toma naval de Manila recordemos que ya me voy en el tiempo más allá en 1762 dentro de la guerra con Gran Bretaña la corona española se vio tomada en jaque por dos sitios muy importantes primero La Habana fue capturada por los ingleses pero también en el Pacífico Filipinas fue tomada por las mismas fuerzas navales en este caso del Pacífico apoyadas por la compañía de las Indias Orientales británica entonces Draper fue el oficial encargado de esta captura dentro de la documentación que se encuentra en el Archivo General de Indias existen las solicitudes y los avisos de las autoridades filipinas de las autoridades hispanas en Manila que hablan no solamente de la colaboración de los chinos con las autoridades inglesas sino que tanto los angleyes de Filipinas como las autoridades británicas están tomando algunas piezas de artillería porque recordemos que en la guerra las armas también se tratan de trofeos que toman los enemigos no con un sentido solamente bélico del arma sino como un sentido de prestigio de tener algo prestigioso que poder exhibir entonces Draper toma aparentemente una de estas piezas y se lo lleva al Fort St. George el fuerte de San Jorge que era la base de operaciones de la compañía inglesa de las indias orientales luego de 1762 aquí tenemos una pequeña litografía donde se puede apreciar ese Fort St. George en la ciudad de Madras en Chennai en Laine ok que por cierto el museo el museo de Chennai se encuentra justamente próximo si ustedes ven en un mapa dentro de Google Maps podemos viajar ahora que la pandemia no nos permite hacer viajes tan largos si podemos observar Google Maps nos podemos dar cuenta que el Fort St. George antigua sede de la compañía de las indias orientales británica está a escasos cientos de metros del actual museo de Chennai de hecho el coleccionista Rodrigo Rivero Lake ya había hecho una primera en una nota al pie en una publicación de ya hace algunas décadas pasada desapercibida anotaba que pareciera que había una pieza este que le había llamado la atención por tener esta inscripción que decía San Pedro les había comentado que las piezas de artillería de las que les hablo no deben ser entendidas solamente como armas de guerra sino también como elementos artísticos los fundidores de cañones colocaban no solamente su apellido su nombre su año su lugar también le dotaban de personalidad cada pieza tenía un nombre por lo común dentro del ideario católico las piezas tenían nombres de santos de hecho cuando se fundían los cañones se hacían en tandas a veces eran de seis y muy normalmente las tandas de fundición eran de doce piezas y por lo común en la documentación se les refiere como los doce apóstoles una idea muy católica de ver el armamento y cada uno de estos doce cañones era llamado San Pedro San Pablo etcétera cada uno de estos cañones se le otorgaba nombres de santos o bien se les tenía por nombres de santos por la fecha en la que fueron fundidos esto cambiaba entonces la pieza de la que les hablo se encuentra aquí de nuevo aunque yo no he podido ir a Madras en la India por favor me encantaría que me pudieran patrocinar un viaje a la India lo que sí pude hacer es hacer un viaje a través de Google Maps para observar la pieza tanto por el conocimiento que yo tengo imbuido en la colección de armas del Museo de Madras también una comunicación que tuve por correo electrónico con sus autoridades que me han facilitado este mismo catálogo en su versión en inglés puedo determinar que esta es la pieza de hecho tiene una inscripción en la entrada se encuentra en la entrada en la entrada perdón del museo y dice lo mismo cañón tomado por Draper en 1762 contrastando con la documentación del Archivo General de Indias que habla de que Draper auxiliado por Sangleyes están llevando piezas algunas piezas en particulares para llevárselas en la flota británica y que la flota británica cuando abandona Filipinas va a su sede en Madras donde está la compañía de las Indias Orientales pues bueno unimos los puntos y aquí se trata del cañón es un cañón y muy probablemente por sus dimensiones puedo aventurarme como especialista que soy del armamento que esta es una pieza de 24 libras y puedo aventurarme a creer que es una de las piezas fundidas por Francesco Rosso en 1599 1612 aproximadamente es muy probable por sus dimensiones por el tipo de fundición se trata de una pieza de bronce y si efectivamente se trata de una pieza de Chapultepec estaría interesantísimo poder hacer una conexión ya sea a través de las contrapartidas diplomáticas o las contrapartidas de las secretarías de cultura de ambos países para poder hacer este intercambio que conecta de nuevo México con Filipinas y de nuevo con la India y que hay una historia global asiática en torno a ella entonces de nuevo no podemos ir por ahora a Madras a Chennai pero podemos observarlo a través de Google Maps parece ser que es un sitio llamativo dentro de los turistas cada vez que me inserto a observar una nueva escena de Google Maps me topo con turistas que están fotografiando el cañón en la entrada inclusive aquí uno está posando su mano en el ánima en la boca del cañón que les estoy hablando entonces aquí está está la pieza con más detalle justamente está la la escritura de la India y está en la parte de abajo en inglés su traducción dice cañón tomado por Rapper en Manila en 1762 y por lo que yo les puedo decir se trata si efectivamente de un cañón de 24 libras si de un cañón que tiene un tipo de fundición que data del siglo 16 que se trata de una pieza de bronce y tanto la inscripción reportada por Rodrigo Rivero Lake como por la documentación del archivo de Indias me permiten hacer esta pequeña atreverme a dar esta primera aventurarme a decir que efectivamente se trata de una de las piezas fundidas en Chapultepec y que actualmente está actualmente en la India pero me pregunto ¿es posible hacer un acercamiento interinstitucional? bueno sería fantástico y bueno como les comento después de marzo del 64 había sido llamada por la Armada Británica a Fort St. George y al menos desde 1896 que fue cuando fue construida esta sección del Museo de Chennai al menos desde 1896 se encuentra allí decorando la entrada ustedes lo pueden ver en Google Maps en la parte inferior derecha se encontrarán con el bosquejo de cómo se encuentran las instalaciones del Government Museum de Chennai y allí en un marco rojo se encuentra el sitio donde está este cañón aparente de Chapultepec en la India y bueno este tipo de estudios como les digo este pequeño ejemplo rápido sobre cómo el armamento no solamente es una parte más de una colección de museos muchas veces el armamento se coloca simplemente como si fuera una maceta más dentro del museo ponle un cañón ahí para que se vea bonito colócalo allá en la exposición porque hablamos de la guerra de independencia y muchas veces se tratan de piezas que no tienen nada que ver con el contexto en particular y que abordar las historias de cada una de ellas nos habla de estos elementos riquísimos del patrimonio pero también de la historia más allá de los marcos nacionales y aventurándonos en un marco dentro de la globalización entonces esta esta primera esta es una primera línea de investigación me gustaría recomendar la obra Fuerzas de sus Reinos un libro que tuve la oportunidad de publicar hace algunos años con la editorial Palabra de Clio en la cual hay unas pequeñas introducciones a esta idea de la globalización y que desde entonces desde la publicación de esta obra que con base en repositorios portugueses españoles del Archivo General de la Nación es que finalmente pudieron darse este tipo de investigaciones pero que actualmente me están llevando a estas nuevas líneas de investigación pero para entender un poco más sobre el armamento dentro de esta visión global quisiera recomendarles tanto este libro como todo lo que Palabra de Clio tiene por ofrecer bueno pero como la historia no se trata solamente de quedarme en un marco cronológico sino de poder llevarlo a nuevas miras dentro de la investigación y nuevas miras dentro de la actualidad yo creo que un tema junto con el 1521 un tema relevante dentro de su bicentenario son obviamente los sucesos de 1821 y del proceso de independencia yo creo que se ha hablado demasiado de una o de otra partida sobre una necesidad de construir una nueva historia o revisitarla tanto los mitificadores como desmitificadores o los desmitificadores de los desmitificadores en fin da para mucho hablar del tema de esta construcción de historiográfica muchas veces rebuscada y hay elementos que están allí y que pueden arrojar las nuevas luces dentro de la historia del proceso desde la insurgencia hasta la guerra por la independencia nacional hay diferentes momentos no hay que verlos de manera teleológica entonces hay elementos que están allí que vemos que los damos por sentados porque pocas veces se han criticado porque pocas veces se han tenido la molestia de decir y si realmente es esto en qué se basan para afirmar que es esto entonces cuando seguramente tanto de niños los que tuvieron la fortuna de ir en su educación básica a dar un paseo por la colección del Museo Nacional de Historia o los que actualmente lo hacen o cualquiera de ustedes que ha podido ir al Museo Nacional de Historia puede ver en el centro dentro de este gran cuadro de Gorman pueden ustedes ver aquí esta pieza pequeña que es presentada como de manera sacra quizá en el centro y se le conoce como el niño el niño de los hermanos Galeana que es regalado a Morelos creo que todos conocemos un poco acerca de este pequeño cañón que fue llevado a hombros de un afrodescendiente llamado Clara que fue utilizado en algunas batallas en fin hay mucha construcción tanto de historiografía crítica como de historiografía general nacionalista poco profesional al respecto pero poco se ha tratado en el ámbito físico en el ámbito del objeto en sí ¿se trata esto del niño? bueno voy a bosquejar un poco al respecto de ello y de nuevo es un tema muy interesante es muy curioso porque bosquejando o más bien buscando y sumergiéndome en los catálogos del mismo Museo Nacional de Historia este es el en la parte superior izquierda el actual museo el actual pieza que se expone en el museo y en la parte superior derecha van a observar una pieza y me dirán quizá ustedes si se parece o si la ve semejante justamente en el inventario del INA de fecha 3 de octubre de 1973 se le describe a el cañón del niño de la siguiente manera y dice así cañoncito de bronce fundido de 77 MMTTS así colocado de boca y por 77 centímetros de largo sin cureña es decir no tiene base ni ruedas atribuido a las tropas de Morelos con el nombre del niño y de hecho la imagen que acompaña a ese cañón conocido como el niño es la que pueden ver en la parte superior derecha y de verdad no hay que ser muy especialista hay un video hay videos al respecto de esta pieza que no se trata de la misma pieza de hecho la parte de los muñones es decir la unión que tiene para la colocación de la cureña no es similar ni en la pieza de la derecha que en la de la izquierda y en el mismo inventario de línea de 1973 lo dice muy en claro no tiene cureña y no tiene ruedas y simplemente está atribuido a Morelos con el nombre del niño entonces ¿qué pasa? que el cañón al menos desaparece de los registros históricos una buena parte del siglo XIX su última vez que se le menciona de manera directa como fuente directa es en la correspondencia del coronel realista Pedro Zarzosa con fecha 2 de mayo de 1812 que se encuentra en el archivo general de la nación y en él habla acerca del rompimiento del sitio de Cuautla y menciona tal cual lo siguiente quitamos el coronel realista habla de los insurgentes quitamos un cañoncito y sus municiones que llevaban en una mula así a secas hablaba en el parte de operaciones final del sitio de Cuautla cuando a partir de 1812 desaparece cuando reaparece el niño de nuevamente este niño cuando reaparece pues reaparece hasta 1878 ya en la colección del Museo Nacional de Historia es curioso porque el niño desaparece totalmente y no está presente de hecho hay un catálogo que se puede consultar dentro de la Biblioteca Nacional de México el catálogo del Museo Nacional de Artillería muchas de de las piezas que actualmente tiene tanto el Museo de las Intervenciones como el Museo Nacional de Historia son piezas que vinieron de este Museo Nacional de Artillería un museo que fue creado en la época de Porfirio Díaz en lo que actualmente es este la biblioteca que está fuera de este metro Valderas la biblioteca que está junto al metro Valderas allí era sede del Museo Nacional de Artillería ahí se encontraba la principal colección de cañones sería esperable que allí dado que se encontraba una colección de artillería histórica y que después de allí salieran las piezas que habrían de abonar a las colecciones del Museo Nacional de Historia de Intervenciones o de otros museos en el país allí estuviera pues resulta que cuando uno va a cotejar el catálogo del Museo Nacional de Artillería de 1910 no hay rastros tampoco de ninguna pieza conocida como el niño entonces el cañón aparece solamente hasta 1973 dentro de los registros del INA y al menos en el 1910 tampoco se encontraba cuando en 1944 se crea en forma la colección del Museo Nacional de Historia estaría allí no lo sabemos hay un vacío de temporalidad desde 1910 hasta 1973 y en ese momento en algún punto apareció el cañón y el cañón registrado en 1973 su descripción no su descripción no compagina con el que actualmente está expuesto en el Museo Nacional de Historia y bueno yo he tomado medidas del arma tenemos un pequeño catálogo de los calibres de las dimensiones y bueno obviamente no se trata de la misma pieza y si cuando me refiero a la comunicación del coronel realista Pedro Zarzosa se trata de una pieza que se puede identificar como el niño porque era llevado a lo modo de mula se trataba de una pieza de cuatro libras recordemos que cuatro libras se trataba del calibre del peso de la bala no del diámetro de la boca y era llamada como les digo dentro de la dentro de la la los el lomo de esto exactamente la biblioteca méxico que está cerca del metro balderas ese era el antiguo museo nacional de artillería de hecho un eco de ello pueden verlo en al fondo no se han visto hay una estatua en honor a morelos con algunas piezas de artillería queda así como el recordatorio de este este gran serie y de la cual parten efectivamente en la ciudadela de la cual parten justamente las colecciones que habían de abonar a estos museos nacionales entonces que puedo comentar más se trata del niño o no en qué momento las autoridades le pusieron la etiqueta de este es el niño y se exhibe ya hay que hacer profundas investigaciones al respecto la pandemia ha detenido algunas de ellas pero son todas estas vetas riquísimas por investigar sobre todo en estos temas de bicentenario de la consumación de la independencia y la construcción de estos idearios o de estos imaginarios nacionales y bueno curioso caso cuando se habla de un cañón que se llama el niño y la construcción de imaginarios de identidad porque no sé si ustedes lo conocerán la creación o la exaltación mejor dicho de la figura de la artillería es algo común dentro del discurso nacionalista decimonónico no solamente el discurso decimonónico en América Latina también en Estados Unidos y en España me refiero a los casos de por ejemplo de Agustina Aragón en el sitio de Zaragoza o de Molly Pitcher en la batalla de Montmartre durante la guerra de independencia de Estados Unidos aquí tenemos un niño conocido como el niño artillero que hay escuelas montones de escuelas de educación básica en México que llevan su nombre el niño artillero pero de nuevo pareciera dentro de esta construcción identitaria decimonónica nacionalista exaltar episodios donde la artillería es decir que más símbolo del poder que un cañón para el siglo XIX el arma que requiere mayor poder mayor fuerza que puede cambiar una batalla el arma entendida como símbolo de poder manipulado por grupos periféricos dentro del discurso decimonónico es decir en este caso niños o en este caso mujeres que las utilizan y del cual se da rienda suelta a una historiografía nacionalista que escribe los héroes y los villanos que después sería lo que Luis González y González apuntaría muy bien como la historia de bronce entonces tomando estos ejemplos de Molly Fitcher en la batalla de Montmau de Estados Unidos o de Agustina de Aragón en el sitio de Zaragoza durante la independencia de España de Napoleón me resulta muy curioso que se usa este también del niño artillero y un cañón que se llama el niño realmente es muy curioso digo aquí hay algo hay algo del aspecto cultural que merece ser investigado y bueno resulta que este niño no es el único cañón que se le llama el niño sino que hay diferentes sitios dentro de la geografía mexicana que reivindican tener su propio cañón el niño y que parten de su propia tradición oral de su propia creencia de estos sitios cuando el discurso decimonónico se construye desde las capitales el discurso de la identidad nacional se construye desde Ciudad de México pero no se está construyendo también en las localidades en Michoacán o en Aguascalientes en estos sitios se revive la historia del niño y me lleva a preguntarme y si acaso hubo varios varias piezas llamadas el niño ¿cuántas pueden considerarse réplicas u otros originales? porque se puede tratar de otros originales que fueron llamados el niño sitios que voy a enumerar ahora simplemente en Acucio del Canje en Michoacán hay una réplica actual y hay otro que ellos consideran el verdadero el niño que afirman fue usado en la localidad durante la insurgencia de Morelos y o durante la segunda intervención francesa porque hay otra versión que un cañón llamado el niño fue utilizado contra las tropas contra los suavos dentro de el segundo imperio mexicano ahora bien en Oaxaca está otro niño que se cree que es el niño original otro otro niño original fundido con bronce de una antigua campana es interesante porque según la tradición oral de los pobladores de Oaxaca ellos dicen que no puede entenderse como un solo niño sino que a lo largo de la guerra de insurgencia hubo diferentes cañones el niño en diferentes localidades y que todos eran llamados el niño por su tamaño ellos dicen que su niño fue fundido con base en una campana de su iglesia y que fue uno de muchos que se utilizaron que había muchos el niño y finalmente en Cocula en Guerrero actualmente los pobladores detonan en estas fiestas patrias todavía un cañón que ellos llaman el niño en sus celebraciones como les digo anuales de estas fechas y según también su tradición oral fue dejado este niño por Morelos y ellos expresan tajantemente que no quieren que no están dispuestos a que ningún antropólogo arqueólogo historiador tenga en sus manos es su niño ellos dicen que es su niño y que no van a permitir que las autoridades de Lina se lo lleven entonces en Cocula en Guerrero ellos han construido esta esta recreación en este caso este sentido tradicional con base en su tradición oral no permiten que otros se lo lleven no quieren que se lleven lo que ellos consideran es su patrimonio pero bueno aquí la idea no se trata de entender que hay el niño original sino dejar dejar la pregunta y si existen otros niños si esto se trata más bien de parte de la cultura de la guerra mexicana de nuevo estamos ante este ejemplo de historia militar más allá de las gestas y las batallas cuando hay un niño artillero en los episodios históricos nacionalistas y hay un cañón que se llama el niño al menos resulta bastante interesante dentro de la historia cultural y bueno finalmente ya para para concluir dentro de estas vetas de investigación riquísimas de las diferentes temporalidades son vetas de investigación que yo trato de abordar pero que a veces con tanto trabajo no me doy abasto espero en los próximos años poder ahondar en cada una de estas porque cada vez que escarbo más encuentro más cosas y más líneas de investigación y más preguntas pero bueno ahora es momento de presentarlas y sobre todo de permitir que si alguien en el público tiene algún dato o está interesado se contacte conmigo y podamos construir esta historia tan riquísima y dejar de ver la historia militar como batallas como soldados como héroes y entender el armamento también como piezas riquísimas de cultura material bueno y finalmente ya para concluir está el caso que nos llega ya justamente hacia la historia del estado de Hidalgo porque es más bien parte de una duda de la duda de cómo entender que una pieza de esta naturaleza acabara en acabar en Hidalgo de las costas de Yucatán a Hidalgo para finalmente estar expuesta en el Museo Nacional de Historia ¿ok? si uno va de nuevo de nueva cuenta a darse una un paseo por Chapultepec por su castillo en una de las exhibiciones dedicadas a las intervenciones extranjeras en México podrán encontrar obviamente este gran cuadro conocidísimo de cabeza de Juárez ¿no? y bueno hay algunas piezas ahí muy interesantes piezas interesantes porque tienen marcadas que fueron fundidas en Chapultepec esto ya dentro de de la guerra de reforma y posteriormente dentro del lo que es el segundo imperio mexicano pero lo interesante es que dentro de las piezas que se exhiben no se da mayor explicación por lo común es como artillería segundo imperio mexicano listo ok no cuando en mi caso particular como especialista voy y me topo con estas piezas siempre con la autorización como les comento de las autoridades del Museo Nacional de Historia quienes agradezco veo lo que yo veo no solamente es un cañón lo que yo veo es un cañón naval este es un cañón naval y lo puedo afirmar totalmente porque se trata de una carronada ahorita les voy a decir por qué se trata de una carronada es una carronada las carronadas se llaman así porque fueron hechas en un sitio en Escocia en Inglaterra donde fueron inventadas de hecho la fábrica se llama Caron Iron Funding and Shipping Company y está en Fort Kirk en Escocia y fueron cañones utilizados desde fines del siglo XVIII y buena parte del siglo XIX por las embarcaciones son cañones cortos de gran calibre son cañones que podrán ver que son cortos en su ánima en su en su longitud porque están diseñados no para destruir los cañones no solamente arrojan una bala maciza los cañones pueden arrojar una serie de cosas interesantes por el tipo de objetivo que se desea y en este caso lo que arrojaban era una metralla la metralla es una cantidad de piezas sueltas que no solamente sirve para inutilizar a un grupo de personas en este caso a la marinería sino también era disparada a las velas de un barco porque si las velas de un barco tenían edificios perdían su capacidad de contener el aire y al no poder contener el aire una vela se pierde la maniobrabilidad no puedes dirigir el viento y básicamente es como tener un automóvil sin llantas te quedas sin movilidad y recordemos que un barco de guerra no se deseaba hundir esta idea que tenemos de piratas del caribe o de las cuestiones cinematográficas de que un barco era hundido es lo que menos se deseaba en la guerra naval del siglo XIX lo que se deseaba todavía era capturar un barco porque un barco era riquísimo porque un barco era muy muy importante y porque se necesitaba tener capturarlo y ocuparlo contra el enemigo entonces este tipo de cañones funcionaban para eso para capturarlo para inutilizar y abordar entonces una de estas piezas se encuentra aquí se trata como les digo de una pieza de menor precisión tiene un tercio del alcance que tendría un cañón normal porque su función era inutilizar y abordar lo más interesante de esta pieza bueno siempre digo lo más pero es que cada parte es importante es que lleva inscrita la república de Yucatán y bueno al menos ustedes si son conoceros un poquito de la historia de Yucatán o de la historia de México en general sabrán de los momentos de secesión de la república yucateca en el siglo XIX esta fue una pieza que se utilizó dentro de las primeras avanzadas navales muy poco conocidas de la república yucateca batallas navales de la república yucateca contra las incipientes fuerzas navales mexicanas que se trataban de unas pocas embarcaciones que tenía el gobierno dos vapores de guerra pero bueno se encontraron en alguna batalla naval que voy a detallar más adelante y lleva esta inscripción la república de Yucatán lo he colocado en contraste para que se pueda apreciar un poco más y tiene justamente el símbolo de las cinco estrellas marcadas en su ánima las cinco estrellas que podemos encontrar en la bandera de la república de Yucatán entonces no hay ningún no hay ninguna este objeción que se trata de un cañón donde fue elaborado yo considero que es muy poco probable que fuera fabricado en Mérida o que hubiera una fundición de carronadas en Yucatán para estoy hablando de entre 1836 a 1850 es muy poco probable muy probable es que se trate de una pieza elaborada en Estados Unidos y en particular en Texas pero lo importante aquí es sumergirnos ya para ir concluyendo sumergirnos dentro de las colecciones y lo que han hablado los especialistas de estas colecciones al respecto y a veces uno se va de boca cuando se da cuenta que no se ha detallado suficiente justamente en la colección de armas del Museo Nacional de Historia de 1995 se menciona solamente su origen y dice tal cual desconocido desconocido y fechado entre 1836 y 1850 que me parece una temporalidad brutal porque muchas cosas pasaron en México entre 1836 y 1850 pero bueno lo cierto es que en el catálogo del Museo Nacional de Artillería de 1910 que ya les había comentado si aparece aquí no aparece el niño pero si aparece esta pieza y lo más curioso es que dentro de las anotaciones de la pieza dice que proviene del Estado de Hidalgo que esta pieza fue donada por el Estado de Hidalgo hacia el Museo Nacional de Artillería en algún punto de principios del siglo XX anterior a la creación de este catálogo de 1910 y bueno esto explica por qué cuando el Museo Nacional de Artillería que estaba justamente en la Ciudadela se elimina y parte de sus colecciones se mueven como les digo a estos museos nacionales está aquí pero de nuevo como mi pregunta es como un cañón naval como una pieza que estuvo empotrada en un barco que estuvo colocada en un barco de la flota secesionista yucateca de entre 1840 a 1848 porque es el periodo de esta república de Yucatán en secesión en este periodo de 1840 a 1848 dentro de un barco disparaba metralla ¿cómo es que acabó en el Estado de Hidalgo? y aquí es una pregunta abierta si alguien sabe o tiene alguna duda o alguna pista del ¿quién tendría? bueno era directamente el Estado de Hidalgo el gobierno del Estado de Hidalgo pertenecía a alguna colección privada algún militar mexicano algún marino mexicano que tras la toma del cañón lo toma como un trofeo se lo lleva quizá originario del Estado de Hidalgo yo creo que habría que hacer un rastreo dentro de los expedientes de cuerpo de los marinos mexicanos para darnos algunas pistas de cómo este cañón a lo mejor algún admirante se lo llevó era de Hidalgo la verdad es un tema interesante llega a Hidalgo y por lo menos desde la segunda mitad del siglo XIX estaba en el Estado de Hidalgo y para 1910 está ya dentro del catálogo del Museo Nacional de Artillería pero en 1910 se le cataloga erróneamente me sorprende mucho que sea catalogado por los propios militares en 1910 como un obús pero eso es un error cuando yo me topo con este error yo no puedo creerlo cómo es que militares pueden catalogar más sus propias piezas pero bueno esto se debe a que muy probablemente estos militares fueron artilleros de tierra fueron parte del ejército terrestre y no estaban naturalizados no estaban no habían tenido un acercamiento con las piezas de origen naval o de naturaleza naval entonces es llamado obús pero en realidad se trata como les comento de una carronada esto no aparece obviamente dentro de la información del Museo Nacional de Historia nada más se dice bueno ni creo que ni siquiera tiene ficha este cañones del periodo de la segunda segundo imperio mexicano fin entonces ya para ir concluyendo la la investigación y esta beta que intuye también incluye perdón al estado de Hidalgo si se trata realmente de un cañón que fue usado en la batalla de Campeche les comento batalla de Campeche entre las fuerzas navales mexicanas que contaban con dos vapores de guerra y las fuerzas navales de en secesión de Yucatán una batalla que se llevó a cabo el 16 de mayo del 43 pero no solamente me interesa la historia de la batalla quién ganó cómo ganó cómo perdió no me interesa ver la circulación de objetos materiales culturales que se crean posterior a esto y como muy probablemente hasta el momento no sé si fue usado en esta batalla pueden ver una recreación de tipo anglosajona de cómo se utilizaban estas carronadas y observen la pieza de nuevo que la tenemos aquí y vean la pieza en este dibujo anglosajón que efectivamente se trata de una carronada que era colocada en una cureña especial para la inclinación poder darle a las velas de los barcos y cómo finalmente cómo es que llegó al estado de Hidalgo dónde estuvo la segunda mitad del siglo XIX en Hidalgo se expuso en algún sitio estaba en una colección particular sería muy interesante poder rastrearle para el caso de Hidalgo y bueno dónde fue fabricada finalmente dado que yo no he encontrado vestigios de fundiciones de carronadas que requieren un proceso que se llama fundición del hierro de alto horno una tecnología complicada de la época de la revolución industrial que no creo que existiera en la Mélida de los 1840 yo creo que es altamente probable que fuera fabricada en Texas a petición de la República Secesionista dado que Texas contribuyó logísticamente a la secesión yucateca entonces esa es una primera en esta ponencia han sido arrojar nuevas líneas de investigación y arrojar nuevas vetas ricas para seguir explorando en la historia naval y en la historia militar a partir de estos objetos entonces aquí de nuevo estamos uniendo la historia de Hidalgo en el sentido particular la historia de México un poco más general y también con la historia de la globalización cuando habré en un primer momento en el espacio de la circulación de esos cañones que están en la India y que fueron hechos en Chapultepec entonces bueno sin más que agregar me gustaría concluir y cedo si tienen alguna duda o alguna pregunta muchísimas gracias muchísimas gracias doctor Eder de lo más interesante su ponencia me llama mucho la atención como de de esta historia de la artillería bueno se van jalando los hilos para mostrar que la historia de las armas pues son va más allá que la guerra en sí sino que nos va hablando de contextos y nos va hablando de hilos que jalan para para muchas historias compañeros les quería pedir de favor si podían anotar sus preguntas en el chat para si si tienen alguna para el doctor bueno hay algunos comentarios en el chat dicen uno que varias escuelas si se llamaban el Narciso Mendoza bueno que decía el doctor Roberto López que la bandera yucateca es muy parecida a una bandera confederada posterior Amanda gustas hacer tu pregunta este prende tu micrófono por favor gracias este pues felicidades primero que nada Eder este es un apasionado de la historia militar y naval muy es experto en la artillería y todo todo lo que acabamos de ver me dejó enamorada de la artillería no es un área que yo maneje mucho este pero bueno en cuanto a a lo que él pregunta ahorita recordé y a lo mejor esto lo ayuda un poco acuérdate Eder que Zavala era yucateco entonces él tiene que ver con la obviamente con la la independencia de Texas y obviamente pues pudiera estar ahí la relación entre la construcción del cañón de Texas y la ayuda a Yucatán precisamente porque era la tierra de Zavala no conozco yo no tengo ningún dato pero me vino a la memoria eso que a lo mejor te pueda ayudar en algún momento a buscar dónde pudo haber sido fundido y pues está súper interesante la exposición que acabas de dar y pues como que ojalá logremos voy a apuntar ahí junto contigo a que se quite la idea de que la historia militar es historia de batallas no historia solamente de batallas son cosas más por ejemplo la historia de la ciencia y la tecnología a través de todo lo que haces tú con este rastreo y pues mis felicitaciones muchas gracias muchas gracias gracias por tu dato también me parece interesantísimo y de ahí conectarlo de entiendo la liga entre Texas y Yucatán y ahora cómo ligo Yucatán con Hidalgo porque como les comento estuvo o sea segunda mitad del siglo XIX estuvo en el estado de Hidalgo esta pieza y cómo justamente termina en el Museo Nacional de Artillería ya para 1910 registrada es sumamente interesante ojalá alguien de Hidalgo nos pudiera comentar lo único que se me ocurre es que Hidalgo le declaró la guerra a Yucatán y como no tenían espacio para tantos prisioneros pues las dejaron en paz algo por ahí pasó ya ves que son muy valientes los hidalguenses sí y pues justamente te agradezco mucho que podamos coadyuvar a esta idea de que la historia militar no solamente trata de batallas o de héroes o de villanos yo creo que dentro de las corrientes historiográficas es quizá la que menos es abordada y hay un estigma yo creo inclusive de los propios colegas cuando uno trabaja oye ¿qué estás investigando? no yo soy historiador militar historiador naval siempre es un poco ah habrás sabido de una batalla pero no hay muchas cosas interesantes que se pueden seguir abonando muchísimas gracias Amanda ok bye muchas gracias Amanda adelante Roberto si puedes prender tu micrófono por favor ¿qué tal? buenas noches si me pueden escuchar sí claro muy bien más que nada para felicitar a Eder por la excelente presentación la artillería sí es muy importante porque de hecho en los intercambios de fuego en el campo de batalla es el que genera el mayor número de bajas no tanto la fusilería o las ametralladoras en guerras convencionales es la artillería hasta el siglo XIX eran las enfermedades pero es raro conocer un experto en materia de artillería y a través de palabra de Clio me pongo a tus órdenes yo tengo buena biblioteca en materia no solo de armamento y uniformología sino también de divisas banderas etcétera si algún día necesitas intercambiar o encuentras alguna medalla algo en lo que quisieras mayores datos con todo gusto y una nota interesante sobre lo que mencionas en el Museo Nacional de Historia sí es terrible la falta de digo si bien la museografía es hermosísima pero la falta de investigación y de identificación adecuada del armamento de repente encuentras mosquetes de percusión de mediados del siglo XIX identificados como armas que se utilizaron en la gesta de independencia que era una época que se usaban los de los de chispas sobre todo el Brown Best entonces pues de veras una felicitación porque conocer a alguien como tú alienta porque sí la historia militar tenemos problemas de identificación de mitos de mitos fundacionales etcétera hay que colaborar con ellas mi idea fue presentarme directamente con ellos con los especialistas con su personal y decirles bueno aquí estoy yo tengo buenas migas con Salvador Rueda que es el director del Castillo de Chapultepec y bueno he podido colaborar con ellos desgraciadamente la pandemia nos hizo un poquito difícil la situación pero no solamente es criticar por criticar hay que ahora sí que si yo soy especialista pues irles a decir oigan esto no está bien catalogado esto no está en el contexto o que se les dé por ejemplo no solamente quiero decirles que cuando yo voy de paseo a alguna ciudad hago turismo hago turismo de cañones o sea voy a algún lugar y lo primero es que a ver donde es ese cañón tomo fotos y me he topado con unas fotos con unos sitios donde tienen cañones de cierta manera que les han colocado este los han colocado concreto me he encontrado piezas que han servido como basureros me he encontrado piezas que han estado tiradas así sin ningún escrúpulo en algún inclusive como les digo un basurero entonces muchas veces se les trata de una manera impropia para lo que son estamos hablando de patrimonio son bienes patrimoniales no solamente se trata como algo de decoración sino se trata como cualquier pieza de arte como los digo de un patrimonio y que habla de nuestra historia de la defensa de la soberanía ya sea de la soberanía de la monarquía o de la soberanía nacional después de 1821 y bueno toda la parte de la tecnología de su construcción es riquísima y nos permite entender a los hombres que están detrás de la pieza los que los hacen los que lo manejan y las historias detrás de ello también entender que los cañones no solamente son armas unos son utilizados por ejemplo el niño sabemos que por su tamaño por ahí para denostar es como esta república barroca es como la continuidad de ciertas prácticas sociales católicas dentro del ideal civil laico entonces el otro uso por ejemplo es los cañones son usados para la recepción de dignatarios todos recordamos los 21 cañonazos que se reciben cuando un ya sea un emperador un monarca un presidente una autoridad un diplomático llega a otro país lo que se hace es la salva de 21 cañonazos entonces son elementos no solamente dentro del ámbito de la guerra sino inclusive nos hablan dentro del discurso del poder es la construcción del poder y de ahí que haya esta riqueza historiográfica me parece muy parte de la historia cultural abordable que hay esta historiografía del niño artillero y un cañón que se llama el niño o sea curioso por lo menos curioso por lo menos sugestivo muchas gracias muchas gracias Roberto muchas gracias doctor bueno felicitación por excelente ponencia Aurea Maya dice felicidades Ceder me sorprende como la historia de las armas puede tener tanta riqueza y también tantas interrogantes me hizo recordar los cañones del morino del rey que creo que son parte de un monumento más que algún cañón original recordemos también las salas de armas del palacio real de madrid la traición era importante y continuó en el siglo XIX bueno pregunta Ray en el chat ¿cómo se fundían los cañones? ¿cuántos disparos soportaban? bueno más o menos ya nos habías platicado un poco de esto estas armas su alcance bueno también dependía me parece que del tamaño del cañón y bueno las armas siempre serían motivos de desarrollo científico y tecnológico entonces si quieres hacer algún comentario final mi querido ya vamos cerrando la ponencia sí claro muy brevemente recordando esto de la identificación en el Museo Nacional de las Intervenciones cuando ustedes vayan en la parte de afuera van a ver unos cañones y hay una infame placa infame placa que dice cañones usados en la batalla de Churubus y son cañones no solamente son cañones del siglo XX sino que son cañones de defensa costera y son piezas que fueron traídas desde Veracruz que estaban colocadas en la batería de artillería costera próxima a la a la zona naval que está cerca de San Juan de Lua y por alguna razón del destino fueron llevadas a Ciudad de México se colocaron allí y en algún momento de los años 70 me parece tiene la indicación se le colocó no es cierto fue en los 60 me parece una placa que dice cañones de la batalla de este chavo de Ochurubus y la verdad es que eso es infame si alguien me está oyendo por favor ya actualícenla por favor se los pido se los suplico actualícenla porque la gente normalmente va pero yo creo que hay que tratar con respeto al público en general hay que tratar con el respeto que merece de presentarle la información y los contenidos históricos de la manera más fidedigna lo haríamos yo sé cualquiera de mis colegas lo haríamos con un libro con una obra con un escrito por qué no con un armamento está fuera de su contexto radical y brutalmente sobre las piezas las preguntas que me hacen rápidamente cuántos disparos depende de su tipo hay como les digo hay cañones de fundición en bronce se hacen con fundición de horno de reverbero hay cañones de hierro forjado que se hace con forja que es decir al golpetear en un yunque el hierro caliente hay cañones de hierro fundido que se llevan a cabo con el sistema de fundición de alto horno que son cañones que permiten mayor disparo el problema sobre todo es entender que los cañones tienen una vida útil bastante larga y que los mejores son los cañones de bronce los cañones de bronce tienen una vida de unos 120 130 años más o menos de hecho cuando en 1847 dato curioso en el 47 invade el centro norteamericano toma piezas de la batería costera de Veracruz se las llevan a Estados Unidos las colocan en en la base naval de de Estados Unidos y participan todavía en durante la guerra de secesión cañones de bronce del siglo XVIII mexicano bueno no hubo hispanos mexicanos guión en de la defensa naval de de esta batalla que ahorita se me va se me va el el dato y actualmente estos cañones están en la Washington Navy Yard en la base naval de la armada que está en Washington yo los fui a ver yo por allá los vi y como soy veracruzano también dije es la manera de reencontrarme con un cachito de mi historia que ha dado un montón de vuelos es en la batalla de ahorita se me viene a la mente la batalla naval en la cual participan Hampton Roads me parece que es en la batalla de Hampton Roads en la que participan cañones del siglo XVIII entonces seguían todavía utilidad en la guerra del 47 en la guerra de intervención se seguían usando piezas virreinales así aparecen las obras de arte en las litografías aparecen piezas virreinales se usa lo que se tiene a mano y bueno se seguían utilizando entonces eran útiles servían y se siguieron usando por lo menos con unos 80 años de atraso tecnológico pero allí estaban presentes entonces imagínense la capacidad que podían aguantar en disparos si bien también quiero apuntar durante la guerra de insurgencia hubo otra que tengo algún estudio al respecto sobre cañones de madera el ejército de Hidalgo no tuvo cañones cuando se insurreccionó y generó cañones fabricados en madera sobre todo para el disparo de metralla y muchas veces estos cañones les reventaron en las manos y fueron tan peligrosos para el enemigo como para ellos pero bueno eso depende del material de la tecnología varía mucho ok pues muchísimas gracias mi querido de ver ya nada más dos comentarios dice la maestra que se inclina más a que fuera una colección privada por las temporalidades de los dos eventos y bueno y el doctor Raúl McQuill dice que en el municipio hidalguense de Huichapan existe un parque que se llama parque de los cañones y que hay dos cañones yo creo que ahí está también para para el estudio y bueno no queda más que agradecer la bueno tu ponencia obviamente excelente y la participación de todos los compañeros y las personas que nos están viendo en youtube y bueno de parte de el centro de investigaciones y estudios históricos del estado de hidalgo y de palabra de clio agradecemos a todos su presencia y recordarles que estas charlas se llevan cada martes el segundo martes de cada mes y pues aquí los estaremos esperando en el municipio